Lo que hacemos es la recorrida campo por campo y en este caso es la integración de la actividad de padres con chicos pileta por pileta, en los siete campos. En este caso estamos en el campo número cuatro, en Martínez. Para nosotros es muy, muy importante. Muchos de estos chicos, ya hace muchos años de chiquititos que vienen haciendo colonias. Y vos fijate que practican los cuatro estilos. Como algunos de estos chicos, todos los que lo deseen ya se preparan para la colonia de adolescentes. En el campo nueve, en el río, donde no solamente van a seguir con el tema de la natación, sino que va a estar el tema de la defensa civil, el tema del kayak, los manejos en el estuario del río de la Plata, todo lo que tenga que ver con los deportes de vela, windsurf. Bueno, es una formación muy, muy completa. La verdad que estamos muy contentos de que esto, ya hace tantos años, es un programa que cada vez se afienza más en el municipio, que es el de las colonias de vacaciones de los chicos, pero que además con una formación muy, muy intensa. Está dirigido por docentes, los docentes son especializados en esto. Es divertido y hacemos muchas cosas. Me gusta mucho nadar, la bileta, porque me pareció buena y nadé mucho mejor. Primero hago actividades, luego a la pila si hay, y luego me voy tranquila y me gusta.